En el páramo de Pizba, entre los departamentos de Boyacá y Casanare, vive Eduardo Cantor, uno de los campesinos de la región. Mi nombre es Eduardo Cantor, estamos en la vereda de Comezaollada, municipio de Socotá. Nosotros nos dedicamos como campesinos a la labor de agricultura, a la ganadería, y pues hemos tenido acá lo de las minas, minería pequeñas, minería tradicional. Don Eduardo es minero desde hace seis años. Ese día nos llevó a conocer su mina de carbón dentro del páramo. Estando ahí, uno de los funcionarios de Corpo Boyacá, la autoridad ambiental que nos acompañó, le dijo que no podía trabajar más en esa mina. ¿Y de qué va a vivir entonces? Pues así como se dice, toca el espacio. Del milagro. Del milagro será porque de todas formas podrá seguir en la agricultura. ¿Qué más? Ya esto no se pudo, ya toca dejar así. Don Eduardo sigue esperando un milagro, o simplemente una respuesta del gobierno, o trabaja en la mina, o cuida al para. Ese es Don Eduardo, el mismo que cuenta la historia de 6.403 familias en el páramo de Pizba, familias que viven de las minas, familias que siguen sin respuestas. ¡Gracias!